Música Muy buenas a todos, hoy les traigo una review diferente a las demás No va a ser de juguetes, ni de un disco, sino que va a ser de doritos No doritos cualquiera, sino los doritos de Batman v Superman Le echaremos un vistazo al envase y al contenido que tiene, ya que tienen un código y un sticker Ahora procederemos a ver primero el de... Primero fue Superman, antes que Batman No estoy diciendo que me guste más Superman que Batman, de hecho es al revés, me gusta más Batman que Superman Es un superhéroe con el que me identifico más, solo que yo soy pobre y él es millonario Mmm, aunque no sé, los dos fueron tan importantes desde mi infancia Yo creo que los dos, no puedo quedarme solo con uno Como sea, ahora partiremos con los doritos de Superman Como vemos, dice además, podrá ganar miles de entradas sin de hoy Me gustaría ganarme una para ir a verla Y vemos el logo, la foto de Superman, el envase está azul, como Superman Dice sabor, crema, ácida y cebolla Mi hermano ya los probó y no le sentí mucha gran diferencia Porque también me dio de probar Pero gran diferencia, no le sentí Como vemos La batalla está en tus manos Promoción Descarga la app en doritos.cl De seguro voy a hacer eso Ese es el sabor favorito Ingresa el código Eso también lo voy a hacer, voy a hacer todo lo que dice Información y bases En ahorita punto de él Bueno, ahora procedemos a dar Voy a abrirla con cuidado Ya que quiero quedarme con el envase ¡Oh! Solte la cinta Bueno Ahora lo probaré Describiré Quizás Voy a atacar uno bien grande ¡Oh! Chabochón Chabochón Se ve No Vengo a sentir el picor justo al final cuando ya me tragué el dorito Pero mucha diferencia al otro dorito común Al dorito normal no tiene Para nada Yo diría que no tiene ni una diferencia Ahora no estoy diciendo Que sepa mal Tiene el mismo sabor exquisito Del dorito clásico Solo que con un poco de picor Y adentro podemos ver que viene el sticker Que detrás viene El código Y el sticker me tocó Batman mirando de frente a Superman O sea que chido A mi hermano le salió Lex Luthor Y a mi me salieron Luthor Excelente Ahora le toca A Batman Mi favorito Lo dije Si mi favorito ya Mi favorito Me gusta más que Superman Es que Superman es muy indestructible Lo mismo que en el otro Solo que con este color negro De Superman De Batman De Batman Quiero decir Perdón Me gustaría ganarme la moto Aunque un Jeep Se ve bien chingón Pero prefiero Esa belleza de moto Uy Y ahora procederemos a Abrirlo Para probarlo Pero este dice Sabor Cheeseburger Uy Mi nombre en Steam Es Cheeseburger Lover Amante de la tamborillesa Con cosa Y este es Cheeseburger A ti Que tengo Un buen presentimiento Sobre este A ver A ver A ver Este viene partido Pero no importa Mmm Que delicia Este Sin duda Se llevó El premio Este Es el más sabroso No lo veo No lo veo No Ahí está Es solo Batman Pero entre el de Superman Y el de Batman Recomiendo más el de Batman Sabor un poco más distinto Voy a quitar Voy a quitar Tiqueta Pero Sí Definitivamente Me gustó más El de Batman Ay no puedo probar Solo uno Mmm 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 Si Así es Me quedo con el de Batman Batman Bueno Proven ustedes Por sí mismos Y decidan Cuál de gusto más El de Superman O el de Batman Pero yo me quedo Con el de Batman Bien Eso fue todo Por hoy Gracias por ver el video Espero que te haya gustado Denle me gusta Y Suscribanse Adiós Adiós